El mal es la ausencia del bien, condición exclusivamente humana. La noche de su nacimiento marcó su trágica vida. Y una maldición cayó sobre él y toda su estirpe. ¿Qué cara tiene el demonio? ¿Podría presentarse en el cuerpo de la niña más dulce? No habla, solo sirva. La batalla del bien y el mal no conoce noción del tiempo. La batalla del bien y el mal no conoce. ¡Gracias! Gracias por ver el video